Saliendo Córdoba con la mano aparece el Capitán Caña, lo marca Trotlia, va Boca ahora, lo hace lento pero va, Pereda, pica en la izquierda Guillermo, pasó Pereda en la derecha, está Barisco, le marcó el pase Barisco, está el de Barisco, Barisco, ¡Gol! De Boca Barisco, un pase Perrión de la salida de Noce, gana Boca, Boca 1, gimnasia 0 Antonio Barisco.